El área de influencia que abarca la zona del campo de Gibraltar y Costa del Sol es muy complejo a efectos geológicos. De hecho, de ahí la importancia de respetar las recomendaciones de los estudios geotécnicos y la opinión de los expertos. La metodología de trabajo implica trabajos de campos realizados in situ, como por ejemplo la instalación continua por un sondeo rotativo de muestras, que después, apoyados en trabajos de laboratorio, nos permite identificar y conocer los condicionantes geotécnicos de un terreno para poder elegir la mejor solución de cimentación. Para nosotros, en ARK, es muy importante transmitir al cliente la certeza de que en construcción, si se utilizan los recursos y la solución técnica adecuada, nada es imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!